¡Muy bien, chicos! ¡Venga, venimos! Miradme a la cara y mirad los unos a los otros. ¿Sabéis por qué estamos aquí? ¿Sabéis por qué vamos a jugarle plata? Porque nuestro equipo quedó campeón. Y porque 600 bercianos nos apoyaron en una campaña muy dura. 600 bercianos dieron la cara siempre por nosotros. Ahora tenemos hasta el 29 de septiembre para conseguir nuestro objetivo. Sumar 1.000 bercianos que nos ayuden a llegar a nuestro sueño. Y lo vamos a conseguir. Vamos equipo, necesitamos 1.000 bercianos para conquistar el oro. ¡Sí, chicos! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Venga, vamos a por los 1.000! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.